eneca tabii no ¡Dios mío! ¡Pasajeros! ¡Pasajeros! ¡Pasajeros de Madison Puded! ¡Pasajeros de la tierra! ¡Pvaseros de la tierra! Bueno, esto es lo que ha sucedido Yo creo que todavía no me tocaba Mire, la zona donde está Esa parte negra que se incendió Y miren como se rompió el ala Bueno, en esa zona estaba yo Salí por la parte posterior Estamos acá, miren, todos los pasajeros Hemos salido del vuelo Siniestrado, menos mal, fue el despegue Ya déjame ya Mucha madre Ya la gente Sibela ¡Dios mío! ¡Pasajeros! Ahí tienes que echarle espuma, ¿no más? ¡Pasajeros! 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 Bueno, esto es lo que ha sucedido Yo creo que todavía no me tocaba Miren, la zona donde está Esa parte negra que se incendió Y miren como se rompió el ala Bueno, en esa zona estaba yo Salí por la parte posterior Estamos acá, miren todos los pasajeros Que hemos salido del vuelo Y siniestrado, menos mal Fue el despegue Por la fuerza me imagino que salieron Pero la verdad que estaba alcanzando vuelo Sí, porque no tiene reveros al motor Así que no, está abriendo Sí, está con los planes en siete Así que sí Siempre Ha sido arriba Siguiendo, queriendo arribar Claro, teniendo el camino Ahí va nada más Hasta el día de aquí Siguiendo, que salieron el camino Tiene que ser un viaje Se inscreva ya y clic en el sino de las notificaciones para no perder ninguna novidad.